Buenas tardes, todos amigos, amigas de la ciencia. Hoy nos visita el ingeniero Mario Profeta. El ingeniero Mario Profeta se graduó como ingeniero geodesta geofísico en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Luego realizó el curso de posgrado del Instituto Superior de Exploración Petrolera, donde se graduó como especialista en la prospección geofísica de hidrocarburos en la Universidad Nacional de Cuyo. Luego se desempeñó en la gerencia de exploración de YPF y Repsol YPF luego. Posteriormente fue gerente técnico en la compañía americana de estudios geofísicos aéreos Carson Aerogravity, dirigiendo diversos proyectos realizados en países de América y África para exploración petrolera o minera. Actualmente se desempeña como consultor geofísico independiente para la actividad petrolera y minera y también desarrolla algoritmos para la optimización de imágenes LIDAR aéreas. A lo largo de su trayectoria ha brindado diversos cursos de temas geofísicos, como así también ha presentado trabajos en distintos congresos internacionales de la especialidad. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Toda tuya la pantalla y la audiencia para escuchar tu interesante disertación. Hola, buenas tardes a todos. Bien, ante todo decirle muchas gracias a la Ateneo por convocarme para esta presentación y también para la audiencia que me está escuchando. Bueno, el tema que voy a presentar hoy es el uso de LIDAR o LIDAR, yo uso la palabra LIDAR, LIDAR aéreo para el estudio geomorfológico de un área. He dividido la presentación en dos partes, en la primera parte vamos a ver algunas ideas antes de pasar después a los ejemplos en la segunda parte. Bien, comencemos por la palabra LIDAR. ¿Qué significa esta palabra? Es la abreviatura de la frase Light Detection and Ranging, es decir, detección de luz y medición. ¿Para qué se emplea un equipo LIDAR? Fundamentalmente se emplea para medir distancias mediante la emisión de un haz de luz láser. El equipo emite un rayo láser que se propaga por el aire, se refleja en la superficie de un objeto y ese reflejo luego es captado por el mismo equipo que lo emitió. Dado que se conoce la velocidad de propagación de la luz en el aire, midiendo el tiempo que el rayo demora en su viaje de ida y vuelta al equipo, entonces podemos conocer la distancia que existe entre el equipo y el objeto. La idea de esta presentación es mostrarle cómo un equipo LIDAR nos puede brindar una información que luego puede ser usada para un estudio geomorfológico. Por lo tanto, lo que primero tenemos que ver es cómo podemos generar un mapa topográfico de alto detalle utilizando el equipo LIDAR montado en una aeronave. A partir de ese mapa o imagen topográfica de alta densidad, vamos a ver cómo usarla luego en geomorfología. Para explicar cómo se hace la adquisición, es una explicación muy sencilla voy a hacer, voy a usar algunos esquemas. En este esquema vemos una aeronave que está volando un área y el equipo LIDAR está montado dentro de la aeronave y este equipo LIDAR emite cientos de miles de rayos láser hacia la dirección del terreno, que está representado por este cono que vemos aquí. Cientos de miles de rayos láser por segundo emite hacia el terreno. Algunos de estos rayos logran atravesar la vegetación, inciden en la superficie topográfica, se reflejan y ese reflejo vuelve hacia el aire y es captado por el equipo LIDAR que está en la misma aeronave mientras se desplaza. A medida que se realiza el vuelo, algunas partes de la superficie topográfica quedan cubiertas con los reflejos que generó ese equipo LASER. Bien, como dijimos en este otro esquema, como dijimos antes, el equipo LIDAR lo que logra hacer es medir distancias entre el equipo y el punto de reflejo en la superficie topográfica. Aquí el autor de este esquema lo que ha considerado solamente 5 rayos a modo de algo didáctico. Vuelvo a repetirles, se tienen cientos de miles de rayos láser por segundo que se disparan hacia la topografía. El equipo LIDAR lo que nos permite es medir esta distancia, la distancia entre el equipo y el punto de reflexión. A su vez, en la aeronave hay un equipo GPS y también hay equipos GPS en tierra, lo cual nos van a dar, estos equipos nos van a dar las coordenadas X, Y y Z de cada posición que ocupa el equipo en el espacio. A su vez, también dentro de la aeronave hay otro equipamiento que se llama el IMU, que es la abreviatura de la frase Internal Measurement Unit, el cual nos da cuáles son las rotaciones que está sufriendo la aeronave y por lo tanto el equipo LIDAR en cada uno de los tres ejes. Combinando la información de las distancias, más la información del GPS, más la información del IMU, vamos a obtener las coordenadas X, Y y Z de todos los puntos en los cuales se haya reflejado el rayo láser. Es decir, vamos a obtener de esa gran nube virtual de puntos, sus coordenadas X, Y y Z de correspondientes a los puntos en los cuales se reflejó el rayo láser. En este caso el autor marcó solamente cinco puntos. Tomando los datos de esa nube, vamos a poder generar un mapa topográfico de muy alto detalle del área de estudio. Ese mapa topográfico es al cual se lo llama imagen LIDAR del terreno. Imagen porque es tanta la información que brinda que parece como si fuese una fotografía del terreno, en realidad no lo es. Hasta ahora he hecho una gran simplificación, he hablado de los reflejos que se generan del láser en el terreno. En realidad el láser incide en todo tipo de superficie, en las hojas de los árboles, en las ramas, en las construcciones. Esa nube virtual que yo les acabo de indicar, tiene toda esa información que proviene de las distintas superficies en las cuales se reflejó. Y de cada una de esas superficies tenemos las coordenadas X, Y y Z. A nosotros nos interesa solamente lo correspondiente al terreno. Pero cuando se hace el procesamiento para obtener las coordenadas X, Y y Z, también se clasifican, se indica en qué superficie se generó el reflejo. Y se identifican y a cada grupo de superficie se le asigna un número. La información así generada se guarda en un archivo que se llama archivo LAS, que tiene las coordenadas X, Y y Z de cada punto en el cual se reflejó el rayo láser. Este formato LAS fue generado por la American Society of Photometry and Remote Sensing, que su sigla es esta que está aquí. Al hacer la clasificación, se indica en qué superficie se ha reflejado el láser. Las distintas categorías son las que se indican, estas son las distintas categorías que tiene la ASPRS para cada reflejo. Y dentro de esas categorías están las reglas del terreno y también de la vegetación y también de construcciones. Como nosotros vamos a trabajar con información del terreno, del LAS solamente nos interesa todos aquellos reflejos que estén categorizados como categoría 2, que es la correspondiente al terreno. Entonces ahora ya tenemos la información guardada en un archivo y nos indica en ese archivo, que es un formato LAS, tenemos identificado qué puntos tienen coordenadas X, Y, Z y corresponden al terreno. Entonces ahora tenemos otro inconveniente, cómo transformar los puntos que están en un archivo en una imagen LIDER del terreno, que es nuestro objetivo, que es la imagen que vamos a usar para hacer nuestra interpretación geomorfológica. Esta es una vista en planta de lo que sucede cuando se hace una adquisición de datos LIDER, los puntos en los cuales se reflejó el LIDER sobre el láser, sobre el terreno, no quedan distribuidos en forma regular sobre la superficie topográfica, quedan distribuidos de una forma totalmente irregular. Hay zonas que tienen alta densidad de puntos por metro cuadrado, hay otras zonas que tienen una densidad menor, y hay otras zonas incluso que no tienen puntos donde el láser se haya reflejado. Para que tengan una idea, si nosotros conocemos la superficie, la extensión del área de estudio, y conocemos cuántos puntos hay dentro de ella, podemos calcular una densidad media de puntos por metro cuadrado, en la cual se reflejó el láser. Para que tengan una idea, algunos valores actualmente son estos, como densidad promedia de puntos LIDER del terreno, podemos tener actualmente menor a 5 puntos por metro cuadrado, se dice que es una adquisición baja, tiene una densidad baja, y si tiene mayor a 20 puntos por metro cuadrado, decimos que es una adquisición de alta densidad. Pero así como están los datos irregularmente distribuidos, no podemos generar una imagen. Lo que tenemos que hacer es, con un software adecuado, leer dentro del archivo LAS los puntos correspondientes al terreno, y generar una grilla regular. Como la que está mostrada aquí en la figura. Donde cada vértice de esa grilla regular, tiene un valor de elevación del terreno, calculado a partir de los puntos, en los cuales se reflejó el láser en el terreno. Estas grillas regulares, no tienen por qué ser cuadradas, en el caso de la figura, estoy mostrando una grilla cuadrada, puede ser una grilla rectangular, y actualmente estos puntos, se usan grillas donde los puntos pueden estar espaciados cada metro, cada 50 centímetros, cada 25 centímetros, dependiendo de cuál sea el objetivo de estudio, y cuál sea la densidad de puntos LIDER por metro cuadrado en el terreno. Se suele decir que la grilla es de un metro por un metro, cuando los puntos dentro de la grilla están separados un metro por un metro. Hago esa aclaración porque muchas veces uno dice una grilla 25 centímetros por 25 centímetros, significa que los puntos están separados dentro de la grilla esa distancia, no que la grilla tenga ese tamaño. Una vez que tenemos la grilla topográfica, donde tenemos un recubrimiento regular y conocemos el valor de la elevación topográfica en cada punto, ahora sí podemos generar la imagen LIDER del terreno. Hay distintos métodos de representación a partir de esta grilla. Uno de los métodos de representación es el que estamos viendo acá, que se denomina relieve sombrado. Se simula que el terreno y la elevación está generando una sombra y da idea de relieve la imagen. Vuelvo a repetir, usando una grilla puedo usar distintos métodos de representación del mismo dato topográfico. En esta presentación vamos a ver dos modos de representación. Este es el primero, que se llama relieve sombreado. Vamos a ver otro más adelante. Aquí vemos otro ejemplo de imagen LIDER del terreno. En este caso es de un área de, si no recuerdo mal, 4 hectáreas. El área era mucho más grande, yo solamente tomé una extensión de 4 hectáreas, no mayor de eso, y cuando se hace una representación se debe indicar el tamaño de la grilla, en este caso es de 25 centímetros por 25 centímetros. El modo de representación es relieve sombreado, y cuando se usa relieve sombreado se debe indicar la posición, o la dirección, perdón, del foco virtual de luz, que en este caso se indica con ángulos, 135 grados en el sentido horizontal, medidos antihorarios, sería así, y 45 grados en sentido vertical. Y las zonas que están pintadas de verde, porque no hay dato LIDER en esas zonas. Aquí tenemos una gran cantidad de información, piensen que si estos son 200 metros, cada 25 centímetros tenemos un dato de elevación ahora. Hay tanta información que realmente no alcanzamos a distinguirla, no alcanzamos a verla. Y se han desarrollado distintos algoritmos para realzar esa información. En mi caso yo desarrollé por mi cuenta un algoritmo que he dado a llamar LIDER Imaging Highlighting Algorithm, algoritmo de realce de imágenes LIDER, el cual va a permitir generar una nueva imagen, y en esa nueva imagen vamos a ver realzado todos los rasgos que no podemos ver con esta imagen. Normalmente los gesontistas trabajan con este tipo de imagen, no suelen aplicar algunos algoritmos de realce, pero a otras personas sí lo hacen y trabajan con las imágenes ya realzadas. Entonces si le aplico a esta imagen el algoritmo LIA o LIJA, se obtiene esta otra imagen, donde vemos que los rasgos se han realzado, todos los rasgos se han realzado, por ejemplo, los cauces han quedado realzados, este otro rasgo también, algunos afloramientos que hay por aquí se notan mucho mejor, hay muchos detalles aquí que los podemos ver, en cambio en la otra imagen, la imagen a la izquierda no se distinguen, acá también hay algunos afloramientos que se notan, otros afloramientos aquí, algunas líneas que hay en la topografía se ven mucho más. Es decir, la imagen en la derecha del terreno, conjuntamente con el algoritmo LIA que ha permitido realzar sus rasgos, genera, es un muy buen complemento para cualquier geostudio, ya sea para exploración minera y de hidrocarburos, hidrología, geotecnia, estudio de impacto ambiental, estudio de riesgo geológico, actividad forestal o agraria, arqueología, etc. Antes de pasar a la segunda parte, la información que obtuve para generar estas imágenes, la imagen de la izquierda, la obtuve de la oficina topográfica de Suiza, que se denomina Federal Office of Topography Swiss Topo, el nombre que normalmente se usa es Swiss Topo, y ellos están haciendo todo un levantamiento, están cubriendo todo Suiza con datos LIDAR, y cargan la información en internet, y luego la misma se puede descargar en forma libre y gratuita, para usos no comerciales, solo para estudios o para ensayos, no para uso comercial. Pasemos a la segunda parte, acá vamos a ver más ejemplos de imágenes LIDAR del terreno con y sin lija o lia aplicado. En el primer ejemplo, vamos a ver un área de estudio en Italia, esta problemática que se atacó o que se quiso estudiar son terrazas de cultivo en una zona con topografía muy compleja, muy movida, y que es próximo a la costa, la problemática era para ver dónde estas terrazas presentan pobre mantenimiento o conservación, porque como es una zona que llueve mucho, se puede presentar deslaves que produzcan tragedias, entonces un grupo de geoscientistas atacaron el tema con LIDAR para analizar dónde están ubicadas estas terrazas, es una zona muy boscosa, son terrazas muy antiguas, algunas tienen más de 500 años, y se llevó a cabo un estudio LIDAR, este estudio se procesó, se clasificó, se identificaron, se generaron las correspondientes imágenes, se identificaron algunas terrazas, a esas imágenes LIDAR se les aplicaron algunos algoritmos para poder realzar las imágenes, pero eso no fue suficiente, entonces el líder del proyecto me convocó para ver si aplicándole LIA se podían realzar estos rasgos, y si efectivamente tuvimos muy buenos resultados y se pudieron alcanzar, gracias al uso de LIA se pudo alcanzar los objetivos del estudio, por lo cual luego me convocaron para hacer también la publicación correspondiente a este estudio, la publicación que se realizó, el título es aproximadamente, porque está en inglés, lo traduje lo mejor que pude, es topografía con terrazas y riesgo hidrogeológico, estimación del volumen de escombros y suelo a través de un reglamento LIDAR aéreo, los coautores de esta publicación somos siete en total, seis de los cuales trabajan en cuatro centros de investigación de Italia, y uno de ellos en un centro de investigación de Holanda. Esta publicación fue enviada al editor para su revisión el mes pasado, y una vez que sea aprobada, será publicada en la revista científico Remotent Sensing. Bien, vamos a ver el área de estudio, el área de estudio está al norte de Portofino, Portofino está sobre la costa de Italia, al norte, y haciendo un detalle, está dentro de la región de Liguria, aquí está Portofino, y el área de estudio es aproximadamente esta que tiene una extensión de 700 hectáreas. Solamente es la parte de tierra firme, no se analizó la parte marina. La zona, como vemos, tiene importante topografía, y tiene también importante vegetación. Aquí vemos una fotografía de la parte del área de estudio, aquí se ven algunas de las terrazas, esta es una parte del área de estudio con muy buena conservación de las terrazas, como vemos hay mucha vegetación, hay tanto bosque natural, bosque nativo, como zonas de cultivo de olivo, cubriendo el área. El área presenta laderas que tienen pendiente que va entre 45 y 65 grados, por lo cual recorre el área para identificar terrazas, es bastante complicado, por la vegetación y por la fuerte pendiente que hay en la zona. Bien, vamos a ver más fotos, acá vemos imágenes de algunas de las terrazas y sus muros verticales, estos son, por ejemplo, un ejemplo de muro vertical que contiene una terraza, acá hay otro muro vertical que contiene otra terraza, como ven hay bastante vegetación de árboles por todas partes, y este es un caso de terrazas bastante bien conservadas y que tienen buen mantenimiento. distinto es este otro caso, otras terrazas en la zona, en este caso, estas terrazas no tienen tan buen mantenimiento, acá tenemos un ejemplo de muro vertical, otra terraza, y acá vemos otro muro vertical, pero que tiene bastante pobre mantenimiento. Estas son las terrazas dentro de la zona que corren el mayor riesgo hidrológico, porque son las que se querían tratar de detectar con, o que se pudieron detectar con este estudio LIDAR. Este es un ortofoto correspondiente a parte del área de estudio, antes de hacerse el estudio LIDAR se hizo años atrás un estudio aerofotoramétrico, y vemos que este estudio aerofotoramétrico brinda poca información de las terrazas, tenemos algunas terrazas aquí, algunas terrazas aquí, otras aquí, otras por aquí, pero es muy difícil verlas por la densa vegetación que hay en la zona, entonces lamentablemente este estudio se tuvo que dejar de al lado, y es por ese motivo que se decidió hacer el vuelo LIDAR del área. En esta imagen lo que vemos es un recubrimiento, un cubrimiento de datos LIDAR de una pequeña área dentro de los 700 kilómetros, acá estamos hablando de 9 hectáreas, estos son 300 metros por 300 metros, y dentro de estas 9 hectáreas cada puntito que vemos aquí es un punto en el cual se reflejó el rayo láser, y en total dentro de estas 9 hectáreas tenemos más de 2.300.000 puntos con información X, Y, Z de elevación del terreno. Como conocemos la cantidad de metros cuadrados, y tenemos la cantidad de puntos que hay dentro de estas 9 hectáreas de las 700 hectáreas de todo el proyecto, podemos calcular la densidad promedio de puntos LIDAR del terreno, tenemos en este caso casi 26 puntos por metro cuadrado. La densidad de puntos es mayor de las zonas más oscuras como esta, y esa densidad disminuye, por ejemplo, en las zonas más claras, y finalmente hay zonas que no tienen recubrimiento de puntos LIDAR. De cada uno de estos 2.300.000 puntos, más de 2.300.000 puntos, conocemos sus coordenadas X, Y, Z, y como ya dije, las zonas blancas no tienen puntos. A partir de estos puntos que vemos aquí, generé la correspondiente grilla y luego la imagen LIDAR de este área, que es esta que vemos aquí, que además le agregué curvas de nivel cada 10 metros. La parte más baja topográfica es esta, la parte más alta, las partes más altas son esta y esta. Las zonas verdes significan que no hay puntos LIDAR dentro de esas zonas. La máxima diferencia de cota o diferencia topográfica en este caso es de 147 metros y el tamaño de grilla que utilice es de 25 centímetros por 25 centímetros. El modo de representación es relieve sombreado y más abajo están sus correspondientes parámetros. Ahora voy a sacar las curvas de nivel. Es la misma imagen que antes, pero sin curvas de nivel y podemos ver que nos ha mostrado, nos muestra muchas, una gran cantidad de terrazas. Tengan presente que estas son apenas 100 metros y vemos que hay terrazas por doquier. Hay zonas que no se logra distinguir si hay terrazas o no. Tampoco queda muy claro qué son estas líneas. Aquí hay un cambio de pendiente. Se supone que son cauces. También aquí debería haber otro cauce porque hay un cambio de pendiente. Y vamos a ver qué resulta cuando a la correspondiente grilla de esta imagen le aplicamos el algoritmo LIA. Esta es la imagen que se obtiene luego de aplicar LIA a la imagen LIDAR del terreno, a la correspondiente grilla de la imagen LIDAR que tenemos a la izquierda. Vemos que hay muchísimo más detalle. Lo primero que podemos ver que hay un cauce bien claro aquí. Otro cauce aquí arriba. Vemos muy claramente las terrazas. Vemos incluso que hay un camino que viene por aquí y luego sigue por aquí. Hay otro camino que viene por aquí y va atravesando las terrazas. Tengan presente que esta es un área con mucha vegetación. Y también lo que nos permite ver la imagen LIDAR que hay terrazas que tienen distinto grado de conservación y mantenimiento. Por ejemplo, esta zona de aquí presenta terrazas que tienen un pobre mantenimiento. Si las comparamos con esta zona de aquí o con esta zona de aquí, se ve que la preservación de las mismas es bastante pobre. Que era uno de los objetivos de este levantamiento. Identificar cuáles son las zonas que presentan terrazas con mal estado. Y gracias a este levantamiento LIDAR, más el algoritmo LIA aplicado, se pudieron identificar cuáles son las zonas con mayor riesgo hidrogeológico. Otra de las virtudes que tiene el algoritmo LIA es que no genera artefactos. ¿Qué queremos decir con eso? Que no genera falsos rasgos. Que si otros algoritmos presentaban esos problemas. Otros algoritmos probados presentaban ese problema, que generaban falsos rasgos, que después cuando se iban al campo no se encontraban esas terrazas que decía el algoritmo que había. LIA presenta esa particularidad que no genera falsos rasgos, no genera artefactos, se dice. Y además realzar todos los rasgos que están presentes en la topografía del lugar. Esas dos virtudes fue el motivo por el cual el grupo de geoscientistas decidió trabajar y usar en este proyecto el algoritmo LIA. Bien, paso a otro ejemplo. Este es un área ubicada en Suiza. Como les decía antes, se está cubriendo todo el territorio suizo y se pueden usar los datos libremente, tanto para estudio como para probar algoritmos. No se pueden usar para un proyecto comercial. Entonces normalmente yo suelo tomar datos de la base suiza y probar algoritmos o generar brochures para propagandas. Ahora les voy a mostrar los resultados que tuve para un área de 500 por 500 metros ubicada aquí, en esta parte de Suiza, en el canto en italiano. Estoy indicando con el cuadrado el área de análisis. Y voy a mostrar las imágenes LIDER con y sin LIA aplicado. Y voy a usar dos modos distintos de representación. Nuevamente los datos los bajé también de la misma oficina de topografía de Suiza, que se llama Swiss Topo. Y acá indico cuál es el correspondiente link para obtener información de los datos. Esta es la imagen Google Earth del área que vamos a analizar. Claramente vemos que hay bastante vegetación. Hay un camino que describe esta curva. También hay un río. Hay otro cauce menor por aquí. Y tal vez haya otro cauce aquí y otro cauce por ahí. No mucho más podemos ver de un análisis rápido de esta imagen Google Earth. El tamaño del área que estamos analizando es 25 hectáreas y voy a repetir esta imagen para compararla con los distintos resultados que obtengamos de las imágenes LIDER. Esta es la imagen LIDER correspondiente a esa área a la cual le agregué las curvas de nivel. Las curvas de nivel están cada 20 metros. La máxima diferencia topográfica acá es de casi 303 metros. O sea, entre esta zona la más baja y esta zona la más alta tenemos casi 303 metros. O sea, hay bastante topografía. La densidad promedio de puntos LIDER era casi 11 puntos por metro cuadrado, bastante menor a la anterior área de estudio que estaba en 26 puntos por metro cuadrado. Y el modo de representación nuevamente por ahora es relieve sombreado. Aquí saqué las curvas de nivel para que veamos la imagen sin las curvas que normalmente molestan para apreciar la imagen LIDER y voy a comparar la imagen LIDER con la imagen Google Earth. Voy a volver ahora a la imagen LIDER. Vemos que realmente tenemos un cubrimiento de información en todas partes. En las zonas negras es que no tenemos datos LIDER. Esto porque aquí tenemos una construcción. Vuelvo a la imagen Google Earth. LIDER nos está brindando información prácticamente en todo el área, en el 99% del área. Vemos muchos detalles. Aquí se ve grandes bloques que podrían corresponder a un derrumbe. Voy a volver a la imagen Google Earth. Si nos fijamos, la imagen Google Earth corresponde a un área sin vegetación. Eso puede ser porque fue un derrumbe moderno y todavía la vegetación no llegó a cubrirlo. Por eso es que cómodamente podemos ver en la imagen LIDER estos grandes bloques que están ahí. Tengan presente que la grilla que usé acá es de 50 por 50 centímetros. O sea, en esta vasta área de 25 hectáreas tenemos un punto cada 50 centímetros con elevación. Es muchísimo detalle. Bien, ahora esta es la misma imagen LIDER que estábamos viendo y ahora le voy a aplicar a esta imagen el algoritmo LIA para ver cómo queda. Quiero ser preciso. A la grilla que corresponde a esta imagen la aplico la algoritmo LIA y obtenemos esta nueva imagen que muestra muchísimo más detalle. Realza todos los rasgos. Podemos ver cómo realzó el camino, cómo realzó los sedimentos que acumuló el río. Se ven mucho mejor los distintos cauces. Este otro cauce aquí. Aquí hay otro cauce. Se ve muy bien el puente sobre el cauce. Acá hay otro pequeño puente también sobre el cauce. Se ven esos bloques que le decía que corresponderían al derrumbe. Se ven claramente que tienen una representación distinta al entorno. Voy a pasar nuevamente a la imagen Google para que podamos comparar toda la información que nos está brindando la combinación del LIDER más LIA en toda el área que nos muestra Google, que incluso tiene cobertura vegetal. Nosotros tenemos ahora gran cantidad de información, de detalles. Incluso podemos ver un cambio de textura. Esta textura de esta zona, pensando en un tejido. Este tejido aquí tiene una textura distinta a la que hay aquí. Y eso puede estar indicando algo del tipo de roca en la zona. Ahora voy a cambiar el modo de representación. Este modo de representación se llama solo color. Es decir, a cada elevación se le asigna un color. No hay efecto de relieve o de sombras. Es en los mismos datos, pero representados de otra manera. Las zonas verdes indican que no hay información LIDER. Aquí es la misma imagen que antes, que la reduje un poco. Y ahora vamos a ver cómo queda el dato LIDER con el algoritmo LIA aplicado en este modo de representación solo color. Si lo veas así. Por supuesto, al tener LIA, realza muchísimos detalles. Y ahora vamos a comparar la imagen LIDER del terreno con LIA aplicado en los dos modos de representación que estamos viendo. Son el mismo dato con LIA aplicado en dos modos de representación distintos. En este caso relieve sombreado, en este caso solo color. Y vemos qué tan útil es uno y otro. El modo de representación solo color por momentos no resulta atractivo, pero brinda muchísimo detalle. Por ejemplo, en este cauce de río podemos ver claramente que hay un alto dentro del cauce, una parte más alta, que en el modo de representación relieve sombreado no alcanza a mostrar eso bien. Se ven mucho mejor los caminos, mucho mejor los detalles dentro de los sedimentos que hay en superficie. Por ejemplo, se ve mucho mejor este pequeño puente aquí, que antes aquí no se alcanzaba a distinguir muy bien. Acá se lo ve muy bien. Y se ve mucho mejor que estos grandes bloques. son claramente un derrumbe que ha habido en la zona. Por eso es que en la imagen Google veíamos que quedaba sin vegetación. Estaba sin vegetación el área. Por ejemplo, hay un rasgo que se ve inmediatamente. Es este rasgo, este pequeño cuadrado, que debe ser algo generado por el hombre. Es claramente algo cultural. Que aquí está, pero cuesta un poquitito más verlo. O sea, vemos las virtudes de uno y otro modo de representación del mismo dato. Volviendo a la imagen Google, como les decía, estos bloques corresponderían seguramente a un área que ha sido un derrumbe y que ahora está sin vegetación. Pero hay otro conjunto de rasgos muy interesantes, que son los que están dentro de este polígono. Claramente estos rasgos que vemos aquí son un deslave que hubo años atrás. Todo este material se corrió conjuntamente con agua y se distribuyó y acumuló aquí. Y es por ese motivo que el camino tiene esta curva. Esto que es relativamente fácil de interpretar en una imagen LIDAR con realce, como es la que brinda Lía, fíjense que no hay manera de interpretarlo en la imagen Google Earth. Es imposible verlo. Por más que hagamos aquí un relevamiento aerofotoramétrico de alto detalle, tampoco lo vamos a poder ver por motivos de la vegetación que hay en la zona. En cambio, LIDAR, como puede atravesar partes de sus rayos, pueden llegar hasta el terreno, y haciendo un algoritmo de realce, nos permite identificar claramente este fenómeno en la zona, que de otra manera sería imposible de verlo. Bien, aquí vemos, ya terminando, las imágenes LIDAR del terreno, la misma imagen LIDAR, pero en dos modos de representación distintos, que son los modos más usados, pero que los mismos no terminan de mostrar todo lo que ellos tienen. O sea, hay información, permítanme usar el término, ocultan ellos, que necesitamos realzarlos. Gracias al algoritmo LIA, podemos realzar esos modos, podemos realzar esos rasgos, y ver mucho más detalles utilizando este algoritmo. Aquí solamente lo estoy mostrando en el modo de representación solo color, ya lo vimos también en el otro modo de representación, relieve sombreado. Comentarios finales, hemos visto como al aplicar la imagen LIDAR del terreno, el algoritmo LIA, resulta en una nueva imagen que realza los rasgos geomorfológicos existentes en el terreno. Esta novedosa herramienta, es decir, LIDAR combinado con LIA, es muy útil para complementar cualquier geoestudio, como los que indiqué antes, para exploración minera o de hidrocarburos, para estudios de hidrogeología, que vimos un ejemplo, en realidad vimos un ejemplo de riesgo geohidrológico, o sea, algo bastante más fino, más sutil. Estudios de geotecnia, estudios de impacto ambiental, estudios de riesgo geológico, actividad forestal o agraria, arqueología, etc. LIA se puede aplicar a cualquier otro tipo de información topográfica de alto detalle, y también a datos batimétricos. Por último, quiero agradecer, ha tenido la posibilidad que me brindaron de presentar este material, y también agradecer a todos los participantes a esta conferencia, por la cual les digo a ambas partes, muchas gracias de mi parte, y quedo a disposición de ustedes por las consultas o comentarios que tengan del tema. Muchas gracias a vos, Mario, felicitaciones por tu creación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.